Cinco personas heridas, entre ellas un bebé, fue el saldo que arrojó el vuelco de un vehículo utilitario en la Ruta Nacional 228 a unos 8 kilómetros de la planta urbana de nuestra ciudad. En las últimas horas fue dado de alta del Hospital Municipal Doctor Emilio Ferreira el pequeño de un año y medio de vida, el único que quedaba internado producto de las lesiones recibidas. El siniestro vial se registró pasadas las 19 del domingo y fue protagonizado por una Renault Kangoo que circulaba por la mano que conduce a la vecina Tres Arroyos. Según se supo, el rodado experimentó la rotura de uno de sus neumáticos y como consecuencia de ello se salió de la cinta asfáltica para dar por lo menos tres tumbos hasta terminar su marcha a pocos metros de un alambrado. En el lugar se hicieron presentes dos ambulancias que procedieron al traslado de los heridos hasta el Hospital Municipal Necochense donde fueron asistidos para determinar el grado de las lesiones sufridas. La policía informó que en el utilitario viajaban dos familias oriundas de la provincia de Corrientes pero que en la actualidad residen en San Cayetano, ciudad a la que regresaban después de haber pasado todo el día aquí en Necochea, donde disfrutaron de una jornada de playa. Producto del vuelco, un pequeño de tan solo un año y medio salió despedido del habitáculo sufriendo golpes en distintas partes del cuerpo. En el momento del traslado se hallaba consciente, expresó un familiar que viajaba en otro vehículo. La Renault Kangoo era conducida por Ernesto Ayala, de 38 años, y con él viajaba su pareja Jessica Espíndola, de 21, y una pequeña hija de ambos, de 3 años. En el mismo rodado lo hacía Mariana Franco, de 22 años, y su hijo Isaías Lescano, de un año y medio. La magnitud de lo acontecido se vio reflejada en el estado en que terminó el utilitario, con serios daños en toda su estructura, como así también en su parabrisas y luneta respectivamente. El hermano del conductor que, como se dijo, viajaba en otro automóvil unos metros por detrás, expresó a TSN Noticias que la rotura del neumático trasero izquierdo hizo que la camioneta se saliera de la carretera para volcar, ni bien traspasó la banquina. Personal del destacamento de seguridad vial Quequén se encargó de ordenar la intensa circulación de automovilistas que se registraba a esa hora, mientras que peritos de policía científica Necochea efectuaba labores específicas para determinar la manera en que se produjo el siniestro vial. Completamos la información, reiterando que en las últimas horas fue dado de alta del Hospital Municipal de nuestra ciudad el pequeño de un año y medio de vida, el único que quedaba internado producto de los golpes recibidos.